Escogí al Piporro justo por una cuestión de identidad y también de mis obras siempre hablan del noreste, siempre hay una relación con la frontera, entonces era una buena excusa para abordar esta actuación. Y bueno, el Piporro ya está en la mente de uno como norestense, pero decía, a ver, el momento exacto en que yo prendí la tele y lo vi por primera vez, o cómo fue el primer contacto con este personaje. Y entonces ahí viene la historia personal, donde el primer contacto que tuve con el Piporro fue que mi abuelo me pidió de regalo, el único regalo que le dio a mi abuelo fue un disco del Piporro. Sí, pues yo empecé en el 2016 con el preproyecto, a redactarlo y tal, para elaborarlo, y ya lo metí, resulté beneficiario y inicié en inicios del 2017, ¿no? ¿Él no alcanza a ver la obra? No, no, sí le contaba de él y le ponía el disco, ¿no? Justo las visitas era, eh, vamos, para ver si él recordaba algo, pero pues ya, ya no, ya está. Entonces, como mi abuelo ya no recordaba nada de su identidad y siempre fue así, entonces esos señores de rancho, de, ¿qué? ¿qué más son tus papás? Y cuéntame de niño, y, no, no, ¿para qué? Pues nada, jugaba, así como un señor que nunca quería expresar ni decir nada, y entonces en el delirio de mi abuelo que no podía contar mucho y nunca me dijo nada y no había nada que nos arraigara más que un disco del Piporro, pues decidí inventarle una historia como me hubiera gustado que fuera la vida de mi abuelo, como la del Piporro. Porque aparte el Piporro nunca sabes que lo que te dice es verdad o es mentira, ¿no? Él inventa el pueblo de Perros Bravos, Nuevo León, y entonces en sus películas siempre lo nombra y tal, y resulta que sí existe, pues. O las leyendas de la tía Melchora, o sea, todo lo que te cuenta el Piporro, ya no sabes el vato bien qué es real, qué es mentira, ¿no? Y aparte siempre que te daba una enseñanza de vida el Piporro hablaba de él, ¿no? Entonces era, es como, como de una forma todos los mecanismos para crear la puesta en escena, también en la vida de Eulalio, del señor antes que el personaje, están ahí metidos, ¿no? Entonces la idea era como compaginar estas dos vidas, ¿no? Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Justo a veces la gente espera tener algo muy puntual de la vida de alguien. Como ahorita también las series, las bioseries, y esta cosa de que, ¿no? Y así no fue y tal, y están investigando para saber qué, y justo es lo que no querían, ¿no? También como, como ir a otro lugar, ¿no? O sea, el Piporro para mí es todo. En esta obra es un refugio para encontrar tus, encontrar este, un consuelo de tus miedos, de tus problemas existenciales, de, de tu sentido de, de fe. Estos, estos personajes tienen un programa que se llama Radio Piporro y los nietos de Eulalio. Dicen ser los nietos y argumentan que Piporro es Dios, ¿no? O sea, entonces, digamos que el germen del Piporro, lo que hay aquí, es de lo que se ha creado entre todos, ¿no? Como dicen, la cultura la creamos entre todos. Hasta el Piporro decía, decía el señor Eulalio, ¡Ah, chinga, pues ya quiero ser yo como ese Piporro! Dicen que está muy cabrón el güey. Pues hasta él mismo lo rebasaba el personaje, ¿me explico? Entonces, este, en ese sentido va por ahí. Bueno, y claro, también, sí, rescatar quién interpretó a ese señor, ¿no? Yo me volví obsesivo de saber de su vida, de leer su autobiografía y anécdota con Ario, de ver todas sus películas, de ver su manera de interpretar sus entrevistas. Es un señor súper cálido, amable, este, sí, sí, sí. Camila, ya ves, las penas huelen. La idea un poco en la obra es que Piporro está rondando en las ondas de la radio, ¿no? Él no se ha ido, él sigue aquí para salvarnos de este mundo aburrido y patético y problemático. Entonces, hay un poco de alegría en nuestras vidas. Justo el hecho de que mi abuelo pusiera el disco del Piporro y verlo sonreír la única vez, cuando yo tenía 17 años, el Piporro es eso. Llorarás, llorarás, llorarás. Y a mi Piporro y los viejos de lo negro. Camila, ya ves, las penas huelen.